Hola de nuevo amigos y amigas, yo sigo siendo un jesaurio. Hemos llegado al tercer video, vamos a hacer cuatro seguidos sobre cómo empezar a trabajar simbólicamente con las cosas que vemos en álgebra. Vamos a ver multiplicación de monomios. Entonces, no te voy a dejar descansar, diciéndote que los monomios tienen tres partes. Tienen un signo, tienen un coeficiente y tienen una parte literal. Entonces, cuando tú quieres multiplicar dos monomios, vas a tener que hacer tres multiplicaciones. Una multiplicación de signos, una multiplicación... Una multiplicación de coeficientes y una multiplicación de partes literales. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, aquí es un monomio por otro monomio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicar los signos. El signo es menos por menos, el resultado va a tener un signo positivo. Ahora vamos a multiplicar los coeficientes. Los dos coeficientes con los que estamos trabajando son fracciones y además tienen números extraños. Estos números extraños se comportan de maneras muy similares a las letras. No los podemos simplificar porque es un símbolo muy específico para un número especial. Quiere decir, tres y seis se pueden multiplicar. El resultado de tres por seis lo escribimos de esta manera. Es numerador por numerador, denominador por denominador. Raíz de dos sí se puede multiplicar por pi. Pero el símbolo que usamos para expresar el resultado es raíz de dos pi. Aquí es la juxtaposición de estos dos símbolos que ya teníamos. Y en eso se parece mucho a las letras. Ya multiplicamos el coeficiente y sigue ahora la parte literal. Tenemos que ver si hay letras compartidas. Entonces, x, y, x, y y a. Todas esas letras van a aparecer en el resultado. Aquí hay dos veces una x. x cuadrada es x por x. Y acá tenemos una vez más x. Entonces, vamos a... El resultado tiene que tener x por x por x. Y esas son tres veces. Es muy importante que te des cuenta que x cuadrada no es lo mismo que tres por x. Aunque a veces usamos la misma expresión tres veces x, estamos queriendo decir cosas muy distintas. Este lado de acá, que es tres veces x, estamos sumando tres veces x. Y esta de acá, que es x al cubo, estamos multiplicando tres veces x. Las dos usan veces. Entonces, por eso usamos a veces tres veces para decir ambas. x cúbica es x por x por x. 3 por x es x más x más x. Seguimos con la multiplicación de literal. Ya hicimos la x. La y aparece en ambos lados. Aquí hay una vez multiplicándose. Y acá hay cinco veces multiplicándose. El resultado debe tener seis. La a no aparece de este lado. Entonces, va a aparecer la cantidad que hay acá. Se queda así. El resultado de multiplicar estos dos monomios que están escritos aquí, es este de aquí. Si lo entiendes como este proceso de tres pasos, va a ser bastante sencillo. Son tres pasos que tú tienes que verificar cada vez que hagas una multiplicación de monomios. Vamos a hacer una más. Ese es el primer monomio. Es un cinco. No me decidía qué quería escribir. Ahí están nuestros dos monomios que se tienen que multiplicar. Espero que te des cuenta que es un proceso muy sencillo y muy fácil de repetir. Por eso es común que nos dejen listas con 50 ejercicios como estos. No son complicados. Si sabemos hacer uno, sabemos hacerlos todos. Empezamos multiplicando los signos. Positivo y negativo, más por menos, debe resultar en negativo. Escribimos el menos. Vamos ahora con los coeficientes. Ambos son fracciones de nuevo. Para poder practicar la multiplicación de fracciones. Entonces las fracciones es numerador por numerador, denominador por denominador. Arriba por arriba, abajo por abajo. O trenecito dicen algunos. Tres por dos pi es tres veces dos pi. Eso es seis pi. Y diecisiete por cinco son cincuenta. Más treinta y cinco son ochenta y cinco. Ya hicimos la multiplicación de coeficientes. Ahora tenemos que multiplicar las literales. Aquí aparece xa, aquí xa y b. El resultado tiene que contener todas las letras que aparecen. xa y b. En el primero hay dos x multiplicándose. Y en el otro hay tres. Es decir, xx y xxx. Cuando se juntan son cinco. Aquí hay una a y aquí hay otra. El resultado de multiplicar a por a es a cuadrado. Esta idea la tenemos desde bastante pequeños cuando nos enseñan el álgebra. Perdón, las fórmulas de área. Si tienes un cuadrado del lado a, su área es a cuadrada. Esto va a ser muy útil en el siguiente paso que vamos a hacer. Aquí no hay b. Entonces la b se pasa simplemente como está en esta, que es tal cual. Y es todo. Esa es la multiplicación de monomios. Lo que vamos a hacer a continuación es multiplicar polinomios, que son varios monomios. Acuérdate que los monomios les estamos poniendo tres partes. Su signo, su coeficiente y su parte literal. Una multiplicación de monomios es una multiplicación de estas tres cosas. Signo por signo, coeficiente por coeficiente y literal por literal. En el siguiente video vamos a ver cómo se multiplica un polinomio por otro polinomio.